Bueno, lo que se acaba de hacer hoy es suscribir un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Misiones, lo acaba de suscribir el gobernador y la firma que es propietaria de los productos Voltu, que ha desarrollado productos Voltu, baterías de alta capacidad para vehículos eléctricos, plantas industriales, sanatorios, hospitales y también un producto muy interesante que son motos eléctricas. Este acuerdo tiende, es un acuerdo marco de erradicación industrial, lo que persigue es la instalación de la fábrica de estos productos en la ciudad de Posadas, en el parque industrial Posadas. Esta sería la primera fábrica efectiva para fabricar productos acá en el NEA, entiendo yo, productos Voltu. Bueno, nuestra expectativa obviamente tras la firma de este acuerdo marco seguir avanzando en convenios específicos que nos permitan erradicarnos efectivamente dentro de la provincia y muy contentos con la disponibilidad del gobernador y de la provincia para hacer efectivo todo este trabajo que venimos haciendo con el ministro y con su grupo. Si todo avanza como esperamos, esperamos para fines de septiembre, principios de octubre, tener avances sobre la planta, con una instalación de la planta en una primera etapa, para empezar a fabricar baterías y hacer el ensamblaje de los motovehículos. Bueno, básicamente nosotros, el core business nuestro es la tecnología y somos una empresa de base tecnológica y la tecnología que desarrollamos particularmente es en acumulación de energía a base de batería de polímero de litio, que es un... el know-how es nuestro y tenemos el IP, es decir, el IP de la tecnología es nuestro, también está registrado, así que nuestra idea es no solamente abastecer el mercado interno local, sino también exportar no solo al Mercosur, sino también al mercado eventualmente europeo y estadounidense, por lo cual nosotros ya estamos haciendo gestiones, tanto de la parte de acumuladores, sistemas de acumuladores, como los motovehículos, ¿no es cierto?, que es probablemente sea el producto emblema que hoy tenemos para lanzarnos comercialmente al mercado local e internacional.